¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Acabo de hackear la cuenta de Martina! Hoy voy a hackear la cuenta de TikTok de Martina para que harta se dé cuenta de toda la verdad. A ver lo que está haciendo Martina. Es que me da esta chino. Eso es un tren de TikTok. Mira. ¿Veis? Es que eso en Instagram, por ejemplo, no está. O en YouTube tampoco. Solo está en TikTok. Ella dice que no tiene cuenta. Sí que no. Si está bailando uno. Un, dos, tres, cuatro. O sea, cada vez más rápido. Yo sé ese tren porque me lo han explicado. Martina se va a cagar. ¡Harta, harta, harta! ¡Corre, corre, corre! ¡Harta, harta, harta! Déjame, que me estoy besando conmigo mismo. ¡Harta, harta! ¡Harta, harta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que Martina tiene que... ¡Que Martina está haciendo un TikTok en la calle! ¿Cómo que Martina hacía...? ¿Cómo? ¿Cómo que Martina está haciendo un TikTok en la calle? ¡Te lo juro que sí! Pero si Martina está aquí quieta, ¿qué dices? Que no, que estaba aquí con el móvil apoyado. Estaba haciendo un tren. Llevo aquí media hora sentada. Sí, media hora. No, ni poco. Que te estaba viendo por ahí. ¿Y qué se supone que estaba haciendo? Pues un TikTok, no se supone. Vale, yo lo he visto porque estabas aquí grabando el de... Yo, a la pibu stick, y cada vez más rápido, a nivel más rápido. Y eso en Reels, si se salga a mí en YouTube, no está. Eso no es un tren de TikTok. Vale, primero, sí que se puede hacer este Reels en Instagram, por si no lo sabías. No, solo si te lo descartas el audio. Sí, pero lo descartas el TikTok, el audio. Otra cosa. Porque en Shorts no está porque... Otra cosa, ¿a ti que te importa que haga TikTok? ¿Por qué dices que no tienes cuenta de TikTok? Bueno, pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿me entiendes? Sí, pero es que es verdad. ¿Y por qué te obsesiona tanto que tenga esto? Porque nos estás hateando de esa cuenta. Pero si resulta que está haciendo un TikTok, ¿no, Ari? ¿Un TikTok? ¿Qué? ¿Qué? Vale, o sea, vale. Pero un TikTok es de comentarios. Tú dices que Martina tiene cuenta de TikTok, ¿verdad, secreta? Sí, la tiene. ¿Y qué es lo que pasa con la cuenta secreta de TikTok? O sea, ¿para qué se supone que la utiliza Martina? Ella, pues se supone que hace edits y bailes, porque por lo que estoy viendo también baila. Pero es que luego en los comentarios y en los edits nos critica. ¿Qué asco de chica? Estás obsesionada en dejarme mal. Tú también me das mucho asco y no te digo nada, que ya lo sabes de memoria. Estás siempre obsesionada en dejar mal a la gente. Y ahora vienes a mí como que os estoy hateando y tal. Estás tarada, tía. O sea, apuntad a mi mamá. A mí no me llamé bestia como si fuera tu colega, porque no lo sé. Uno, te dejé de hablar, me vas a dejar de hablar, ¿vale? Estás mal. Que tú me debiera mal, estaría como tú. ¡Harta de la época de Instagram! ¡Me pides nada! ¡Me pides nada! En la primera de la descripción o en vuestras librerías más cercanas de vuestra matita de casa podéis adquirirla. En absolutamente cualquier cosa, igual que la tomada.com en la primera de la descripción. Rojas súper mega gusta de calidad, camisetas súper mega gusta de chulos. Los veros son una matita locura en vídeos 24 horas, son espectaculares. Así que lo tenéis en la primera descripción, porque literalmente se agotan, se agotan, se agotan, se agotan. ¡Chica! Pero mira, es que a veces te tengo que aplaudir para que te enteres, porque es que pareces tan tonta. O lo eres, o eres tan bambolica, que tienes que hacer que te enteres. ¡Ahora ya, tío! ¡Estoy andando! A las únicas cosas que se le aplaude para que lo entiendan son a las morsas. Pues entonces ella es una morsa. Perdona, no te metas conmigo, porque me meto yo contigo y... ¡Uy, y me matas! Sí, venga, como decías. ¡Ay, es que como decías, le voy a meter un puñotazo! Pero Martina no es una morsa, o sea, no hace... No, no era físico, pero... Yo soy un elefante. ¿Ya no? Chicas, tranquilas, aquí yo quiero saber solamente una única cosa. ¿Tienes cuenta, secretaria, de TikTok o no? ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! Lo sabrás tú mejor que yo, que soy yo, ¿no? Sí, porque tú eres una mentirosa. Sí. ¿Entonces tiene o no? Sí. ¡No! Sí. ¡Que no! ¡Que sí! ¡No! ¡Entonces tiene o no! ¡No! ¡No! Mira, si no me crees, de verdad, si no me crees, es que eres un mal padre, porque todo lo que hemos vivido no lo vive cualquier persona. Y eres un mal padre, ¿por qué? ¿Por qué no me crees? Y es verdad lo que te estoy diciendo. ¡Eres un mal padre! ¡Ya está, tío! ¡Ya está, tío! ¡Ya está, tío! ¡Ya está, tío! ¡Una mentirosa como tú! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Que sí! ¡Sí tienes! ¡Si no me crees, allá tú! ¡Uy! Casi se pone a llorar y todo. Es que, no sé, no lo entiendo. ¿A ella qué más le da? Que yo tenga lo que tenga en el móvil. Además, si te digo que no, es porque yo te lo digo que soy yo, no ella. En plan, yo no sé, te lo juro. ¿Qué obsesión tiene ella en saber lo que hay en mi móvil? Que se mire su vida o no, como será un aburrimiento, porque ella es un aburrimiento y es un asco. Pues está, se tiene que meter siempre para que tú te empañes conmigo. Y estoy hasta las narices, ¿me entiendes? Vale, escúchame. Tío, es que ahorita no me cree. Que sí, que Martina tiene dictud, que sí, que yo lo he visto, cojones. Si no, ¿para qué no lo diría? Además, Martina no para decir que no sé qué es, de que yo digo mentiras y me lo estoy inventando para que la arman. O no, para que ella quede mal. ¿Para qué quiero hacer yo eso, tío? Ya se lo he visto, eso además. Pero si no he visto, ¿para qué voy a mentir? Todo el día. Ay, no, es que hay que hacerme que estar mal, que no sé qué, no sé qué. Me dice, ay, se va a poner a llorar y todo. No, no me voy a poner a llorar. Es que es la verdad, tío. Si no me cree, pues mira, si no me cree, le voy a decir. Es que lo voy a hacer, es que tengo planeado una cosa. Y no quería llegar a este nivel, porque pensaba que me creería. Pero como Arta es así, tal mal padre como yo le he dicho, pues nada, tendremos que llegar a niveles extremos, ¿no? Si quieren eso, pues yo llego a eso. Así que ahora, cuando salga harta de hablar con su hermanita, vamos a demostrarle toda la verdad. Y que es una mentirosa y sí tiene cuenta de TikTok. Además, nos está tirando hate. Vale, escúchame, Martina. Esto es tan fácil como el otro día. Yo me metí en tu móvil y tenías la aplicación de TikTok. Es que tú no me tienes que meter en mi móvil. Ah, pero tenías la aplicación de TikTok. Déjame hablar a mí, prometimos, de cara al 2023, confiar. Y si yo te digo que no tengo cuenta de TikTok, no tengo. Es como si yo, ahora, me dices que no estás hablando con una chica. Pero Martina, escúchame, escúchame. Y me digo, no, me callas, no, cállate. O sea, me dices que no tienes cuenta de TikTok, de repente me meto a tu móvil y tienes la aplicación de TikTok. Vale, cállate. Es como si tú me dices, no estoy hablando con una chica y no te creo y busco en tu WhatsApp y me meto. Pues no me da la gana, porque yo te digo que no tengo cuenta de TikTok, es que no tengo cuenta de TikTok. Pero Martina, escúchame, si tú te metes en mi móvil y encuentras el chat con esa chica, pues bomba. Entonces yo me metí en tu móvil y he visto que tienes TikTok. O sea, la aplicación. Pero no tengo cuenta, no tengo cuenta, ¿qué parte no tienes? ¿Qué tienes? ¿Los oídos mal? ¿Como tu hija o qué? Escúchame, entonces ¿para qué tienes TikTok? Para mirar TikTok y ya está. Ah, entonces sí que tienes cuenta. No, porque no necesitas cuenta para mirar TikTok. Uy, 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 Voy a decir una cosa, si de verdad eres tan tonto Como para querer a Ari, para que Ella, como ha visto que nos arreglamos Monte más peles entre nosotros, muy bien, eh Allá tú te quedas, con tus padres Hechos un lío y enfadados, y sin hermana ¿Por qué? Porque prefieres querer a tu hija A tu sola, a tu reina, que está metiendo Seis años entre nosotros dos, para que no nos llevemos bien Pues, muy bien, ¿quieres un Oscar? Te doy un Oscar Un Oscar os debería de dar a vosotras Chicas, y es que todo el día O sea, o me está mintiendo a una, o me está Mintiendo a la otra, esa sí, punto Yo no entiendo absolutamente nada Tiene o no tiene, es tan fácil como eso ¿Y será verdad de que Martina Mi propia hermana me está Insultando a mí en TikTok Por comentarios y por edits? Máximo Squad, eso, hay que descubrirlo Ya, Ari, hay que cortar el brote Se acabó lo del TikTok No, no, ¿para qué? Sí, porque es que estoy viendo, porque os vais a matar otra vez Y yo no quiero más los niños en casa, porque tú no has matado conmigo Y Martina también se ha matado conmigo, tío Por una cuota de TikTok No, es una cuota de TikTok normal, tío ¿No ves que nos critican? No, tú vas a dejar que te critiquen, pero yo no Yo no voy a dejar que tu hermana me critiquen Vale, pero escúchame Es tan simple y tan fácil como lo siguiente Esto imagínate que nosotros tenemos un maldito pastel Lo más importante del pastel es que justamente esta parte Pero si esta parte y esta parte se pelean Pues el pastel ya no vale Entonces, si yo soy esta parte, tú eres esta y Martina es esta Pues básicamente si estas dos se caen Ya no hay un pastel bonito No, no, yo creo que Martina es la pintura que hay en este lazo La tampoco hace falta Ya, pero escúchame, Ari Y yo soy esto Escúchame, Ari Está simple que si yo me pongo esto de gorro Me sostiene ahora mismo sin problema Pero si vosotros os peleáis Sí, sin problema, sin problema Oye, claro, mira Sí, perfecto, perfecto Y está aquí Pero si vosotros os peleáis Básicamente toda esta tarta se va a romper Así que Ari, se acabó El tema del TikTok de Martina Se acabó Y punto Que no Tío, es que Arda es un vendido Siempre lo mismo, siempre lo mismo No, siempre se va con su hermana No, no, tío, es que de verdad Es que le está comiendo la cabeza Y yo le tengo que enseñar que es verdad, tío Y encima se enfada conmigo cuando yo le estoy diciendo la verdad No, es como si ahora yo te digo una verdad Y me dices que no Te estás enfadando porque sabes que es verdad Pero no lo quieres admitir Porque estás del lado de la otra persona Y encima para que ahora me venga Se acabó Y punto No, a mí no me grites Porque es verdad Y es verdad Y si es verdad, ya está Vale, Martina Tanto esta serpiente como yo Básicamente hemos dicho Se acabó el tema del TikTok Confío en ti 100% Así que dame la maldita mano Porque ahora mismo mi mano Es la mano de la serpiente Vale, Martina ¿Qué haces tú? ¿Quién es la pelea de la maldita serpiente? ¿Quién es la maldita pelea con la serpiente? ¿Quién es la maldita pelea con la serpiente? Pero al 100% confías en mí Martina, confío en ti Al 100 Al 200 Al 300 Al 500 Al maldito 800 Si eres tu serpiente también No, no, no La serpiente La serpiente La serpiente Que salte la serpiente Que salte la serpiente Que la serpiente Sea una serpiente voladora, Martina La serpiente Hostia Hostia Martina la serpiente Oradora, Julián En serio Como me vuelves a mentir Sobre algún tema O lo que sea Porque la verdad es que no me está molando Ni un pelo, ¿eh, Martina? Si no tienes pelos Yo sí tengo pelo Tú ahora mismo pareces más calva que yo Ay, no No me digas eso Eres literalmente la hermana del mismísimo calvo de la caseta ¿Sabes, Martina? Y tienes una maldita serpiente Pues a lo mejor el calvo sí que confía más en mí que tú Como veis, somos unos hermanos un poco bipolares Martina Tú, yo no Pasado de insultarme de decir que tengo un carácter de mierda A estar aquí abrazada encima mía Con una serpiente Es una realidad, es un ero Cállate, Martina, que tú sí que das asco ¿Asco yo? Hombre, ¿has visto tu carácter? Tu carácter de asesino Siempre me quieres matar O sea, me pegas, me ahogas, me estrangulas Te dices amor-odio Sí, es súper mega-ultra amor-odio, ¿sabéis? Eso no tiene nada que ver Así que Martina, se acabó absolutamente todo el tema de TikTok, ¿vale? No, 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 no Se acabó absolutamente todo el tema de TikTok, ¿vale, Martina? Perfecto, perfecto, perfecto Tema Solucionado Vale, pues ya estoy metida en Google Y sí, yo no sé hackear ni nada de eso Porque tampoco lo he usado siempre Pero en este caso, habrá que llegar a esos puntos tan extremos, ¿no? Pues vale, si se pasan conmigo, yo les devuelvo el triple Vale, así que voy a buscar cómo quitar cuentas de TikTok Vale, bueno, la cosa es que yo, claro, pues no, en plan, no lo he usado siempre O sea, nunca he hackeado Tampoco quiero, pero este punto, pues yo ya lo veo necesario Vale, vale, vale Cambia Ah, ya sé qué Vale, vale Buah, creo que no te creo Básicamente, creo que solo hay que encontrar la contraseña y el correo de Martina Entrar a su cuenta Y quitarle el inicio de sesión en su cuenta Cambiar la contraseña y el correo móvil Y luego, lo que tengo que hacer es, pues Pues mirar todo lo que tiene Los borradores Mirarle los vídeos que tiene Los comentarios que ha hecho Todo, todo a lo que le ha dado like A lo mejor le ha dado like a Criticándonos a mí ya harta O criticándome a mí, que seguro que sí Y esas cosas Entonces tengo que hacerlo 100% Porque es que imaginaros que lo está haciendo Y además le está comiendo la cabeza a Arta, tío Y yo estoy muy preocupada Porque a lo mejor Arta, pues yo que sí me va a dejar de querer o algo así Entonces Creo que ya sé cómo hacerlo Y ahora sí que sí Se va a enterar Se va a cagar Vale, acabo de llamar a Guille Y pues Guille Y yo me va a echar una mano Que ahora creo que lo que está haciendo Es pues entrar a la base de datos del ordenador Y, bueno, me lo ha explicado él, ¿eh? Está entrando a nada A ver, sí que lo explico yo, Ari Ahora con todo lo que estamos consiguiendo Estamos consiguiendo tantos Todas la información que tiene Todos los TikToks en borradores Todas sus contraseñas Todos los usuarios que sigue Tenemos todo ahora mismo Y nada, yo todo esto Pues lógicamente lo he estudiado Y llevo años estudiando esto Siempre estoy encerrado en la habitación Estudiando todas estas cosas Y con esto, Ari Tendrás acceso a toda la cuenta de Martina Eso sí, no digan nada de que soy yo Porque si no, me voy a ir a la cárcel, ¿eh? De verdad, de verdad Ari, de verdad, ¿eh? No, 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 a mí no me hace gracia Porque me voy a ir a la cárcel Si se entera de la policía Que me estoy haciendo esto Si me puede caer el pelo Vale, vale, pues digo que lo he hecho yo Que me he entrado en un enlace raro Y ya está No lo has hecho tú, Ari, esto Esto la gente mayor solo hace, Ari Tú con 11 años no sabes hacer estas cosas Y de hecho, voy a ponerte ya La cuenta de TikTok Con esto Que si lo conectamos a tu teléfono No, vale Pues debería transferirse toda, toda, toda la información Vale, vamos a poner ahora Que sea esta la contraseña 1, 2, 3, 4 La contraseña Fácil y es que voy a notar Que vamos, no es complicado Vale, vale Así que nada Ahora esto se tiene que acabar de transferir a tu teléfono Y lo hayas transferido Podrías tener acceso a la cuenta de Martina Vamos, por fin Vale, Ari Vamos a entrar Entra en tu, en el, en el, en el móvil Vale Vale, si entramos aquí a tu TikTok ¿Ari, dónde está tu TikTok? ¿Dónde está tu TikTok? A ver, lo tengo instalado Está aquí Espera, lo tengo instalado Vale, vale Ahora debería de ser la cuenta de Martina Que no, que es la cuenta de Martina Que ve, Martina ¿Por qué ve estas cosas? Ah, es el TikTok que estaba haciendo antes en la habitación Sí, pero este es más lento En plan, este está hecho en plan Porque aquí no, no, no Estaba aquí en plan Porque yo lo has pillado Y te lo he dicho Y es, en plan, cada vez esto Y ya que sí Y entonces cada vez más rápido Y ese es el que estaba haciendo Y solo está en TikTok Ari, Ari, tranquila, tranquila Se puede hacer el ril si le importa Pero tienes que fundar Sí, 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 sí Entonces tienes que ser de TikTok a Instagram Entonces, ¿qué pasa si es de TikTok a Instagram? Pues que tienes TikTok Porque si no, no lo puedes importar a Instagram Veo, ya está Ahora no chilles más Porque Martina se va a dar cuenta Si no, Ari Que ahora tenemos su cuenta Que vamos Sobre todo, Ari Me da igual si se dice esa, me cario Porque me cario no me hace nada Pero como se lo diga es harta A mí me echa de casa Se acaba que lleve En la Maximo House Y todo Así que sobre todo No se puede enterar harta Vale, por favor No te vayas, no te vayas No te vayas A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué tal, Ata? ¿Qué? ¿Has vuelto a hacer eso? Yo no he hecho nada Ata, no he hecho nada ¿Qué me guía? Bro, bro, te lo juro No he hecho nada Y has vuelto a hacer eso en mi ordenador No, te puedo contar lo que estoy haciendo No, no, no No, no, no Escúchame Ahora mismo estoy muy pica contigo ¿Pero por qué? Que esto está... ¡Parte, has vuelto a hacer eso! Que no he hecho nada No he hecho nada He sido yo, que he sido Yo me he hecho a la guía Porque no he hecho nada Ari, Ari Cállate porque tú no has hecho absolutamente nada ¿Tú cómo vas a saber? Y sabes perfectamente que lo que haces es mal Que no es mal Que eso es para defenderte de los virus ¿Tú crees que soy tonto o algo? No, tampoco Pero que no estoy haciendo nada malo Que no he hecho nada Bueno, Ata, que da igual No, porque tú acabas de venir No, no, no Deja a Guille No, para Escúchala Deja a Guille ¿Qué? Escúchala Que no he hecho nada Ahora, ¿qué has hecho? Nada Una cosa para mi TikTok ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué cosa para mi TikTok? ¿Te has metido bots en TikTok? No me he metido a bots en TikTok ¿Qué me voy a meter en bots en TikTok? ¿Qué has hecho? Para, si no estoy hablando Nada, no he hecho nada Estoy pues mirando que todos los TikToks de toda la casa vaya bien No he hecho nada Uy, se me guille Sabes perfectamente que eso no ¿Qué has hecho? Dime lo que has hecho o te lo prometo que hoy duermes fuera A ver, tiene una explicación ¿Qué explicación? Ahora mismo, pues, como que tengo la cuenta de... Lo tengo a decir, Aria No, no lo digas ¿Qué? Tengo... No Ahora mismo mis manos No, 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 no Lo tengo a decir, Aria Que no, que no, que no Vale, que sí, que es harta Que no, que no, que no Tengo la cuenta de Martina ¿Qué? Bro, que no pasa nada Pero es que Martina tampoco tiene que tener TikTok con esta edad Y solo pues lo quiero para ver con quien habla Que no haya nadie raro hablándole o siguiéndole o escribiendo mensajes ¿O sea que Martina tiene TikTok? Sí, harta, ahora te das cuenta ¿A que tú no lo sabías eso? No, 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 sí, sí No, es que su hermana le estaba comiendo la cabeza Porque es tan listo que se la cree, ¿eh? Porque se pone a llorar Pues tampoco es malo lo que he hecho Porque solo tengo su cuenta para poder ver quién le habla Venga, ya está, venga ¿Estás contento ya? ¿Ya? ¿Y podemos ver? Sí, sí, sí Lo que ella tiene en el TikTok Sí, porque tengo yo su TikTok en mi móvil ¿Qué? ¿Tienes su TikTok en tu móvil? Sí, me la ha puesto a mí Le han ferido los datos Pero sobre todo esto que Martina lo siente Porque se le puede caer el pelo Porque es su privacidad esto No, si yo le sé te está cayendo el pelo, pero bueno ¡Eh! ¡Eh! Que tengo mucho pelo No, no tienes mucho pelo Pero me están diciendo que de verdad En el teléfono de Aria Y si yo entro a TikTok ¿Esto es la cuenta de Martina? Sí De hecho te va a seguir el último TikTok que estaba haciendo Hostias Era este Pero este es en un nivel muy bajo Sí, este es en un nivel muy bajo Para aprenderse el baile, supongo, ¿no? No, este es porque es un tren de TikTok solo Y es el que estaba bailando Pero como tú no me quieres Porque soy tu hija Y no sé qué razón tienes para no creerme Y te quieres a tu hermana porque está llorando Podemos ver lo que tienen borradores Sí Y absolutamente todo Podemos ver todo Todo, todo, todo Y los mensajes A quién sigue Quién le sigue Todo Creo que vamos a meternos en los borradores De Martina Para ver lo que tiene dentro Y si realmente nos tira hate o no Bueno, vamos, pues, Juan Aria básicamente me acaba de dar su móvil Con la cuenta de Martina Para que yo reaccione Porque ella está vigilando O no, haciendo no sé qué con Martina Ahora la vendrá a reaccionar ella también Mira, o sea, literalmente es Martina O sea, tiene 7 seguidores Que entonces me gustan 215 segui Seguidos Uy, 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 uy Esto me huele muy mal Vamos a entrar al primero Pof Hoy te sientes guapa Bueno, a ver Es verdad Y esto lo ha grabado hoy Eh, pa, 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 pa Esto lo ha grabado hoy Porque es el mismo outfit que lleva ahora Vamos con el siguiente Vale Martina así, súper bien maquillada ¡Eso es en el colegio! ¡Eh! Mirad este también en casa Vale, aquí tenemos un montonazo Pero que un montonazo de borradores Hoy, hoy, y hoy Y, 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 eh, eh, eh Hoy ha grabado 5 TikToks O sea, que Ari tiene razón Que Martina estaba grabando un TikTok Ahí en la habitación Porque es el mismo ángulo Guau, guau, guau Tiene un monton de TikToks Vamos a verlos Vale, el primero No me lo puedo llegar a creer Con el logo En la maldita habitación En la maldita habitación Si es que Martina 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 A ver, a ver Voy a tirar para abajo Voy a tirar un poco para abajo Y esta, a ver Eh, eh Esto es en el maldito pueblo Hoy también Con el mismo outfit Martina, Martina, Martina Martina, Martina Martina ¿Os imagináis que después del cole Martina se haya puesto a grabar? Es que, es que puede ser Es que todo puede ser A ver, tiro para abajo Tiro para abajo A ver, este Cuando le digo de quedar Me dice que no Porque tiene que estudiar ¡Eso! ¿Quién? ¡Eh! ¡Eh! Martina, Martina, Martina ¿Quién conoces tú? ¿Os imagináis que Martina Tiene un nuevo novio? Vale, tiro para abajo Un poco Vale, este Este es con la puerta De uno de los baños Eh, tranquila, eh, Martina Tranquila, eh La chula aquí La chula aquí No, eh Esto no, eh, Martina Esto no, eh Esto no La chulita aquí De ver, no Vale, vamos a abrir las persianas Vamos a llamar a Ari ya Y también Maximus 4 En otro borrador Encontré esto Odio a Ari Siempre se pelea conmigo Todo el rato Porque es tonta Y se cree más lista que nadie Da asco Me llevo muy mal con ella Y otro que ponía Arta, no me gusta tu actitud Hacia a mí nada Me pongo muy nerviosa Cuando estás Porque siento que prefieres a Ari Antes que a mí Y me da asco eso Te quiero pero te odio Al mismo tiempo Por tu actitud Dios mío del amor hermoso Maldita, Martina O sea, nos la acaba de maldito liar O sea Mira, si yo ya lo sabía ¿Qué haces con mi móvil? ¿Qué estás mirando? Mis borradores Tiene, escúchame ¿Pero de qué vas? No, no, de qué vas Martina, escúchame ¿Qué quedamos en la colchoneta? ¿Tú de qué vas mirando mis borradores? Martina, quedamos en la colchoneta Que me ibas a elegir absolutamente toda la verdad Y todo lo que me estás diciendo es mentira Porque me has mentido hoy ¿Por qué me has maldita mente ocultado que tienes una cuenta de TikTok? ¿Qué te crees? Porque me da la gana, ¿vale? ¿Me entiendes? Pero tengo una cuenta de TikTok para mis cosas Para mis bailes y para mis cosas, ¿me entiendes? ¿Y el texto que ponías sobre mí, qué? ¿Qué? ¿Y sobre Ari? No te tengo que dar explicaciones, nada Y esta inútil tampoco Mira, inútil no Porque eres tú la que está haciendo esto Y además es mentira lo que has dicho, ¿no? Bueno, me da igual Bueno, era yo la mentirosa Pero es que ¿por qué tienes cuenta de TikTok? Porque me da la gana, si te lo digo ¿Y por qué me lo ocultas, Martina? Tú me dijiste que en el 2023 íbamos a ser sinceros Y ahora mismo lo que has hecho es mentirme en toda la cara Durante más de cuatro días, Martina Estoy muy enfadado contigo Vale, pues ¿sabes qué harta? Mira, creo que te irá mejor Quédate con la subnormal de tu hija Bueno, soy subnormal, pero no inútil como tú Además mentirosa Vale, Maximo Squad Vamos a acabar justamente el vlog por aquí Voy a ir después a hablar con Martina Para que se cambie Para que mañana no pase absolutamente nada Porque mañana es día a día Y el 11 es mi cumple Y tampoco quiero estar en el día anterior de mi cumple Súper, pero que es súper mal Eh, lo siento, Ari Si no te he creído que Martina tiene cuenta de TikTok Vale, así que nada, Maximo Squad Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Yo soy Garta Espero que os haya encantado Yo soy Garta Y como siempre digo Vive al máximo Arriba Adiós active Estaba Diós Adiós 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 Adiós